Más de mil autos han sido robados en el último mes. Muchos de ellos son desarmados para vender sus piezas, terminan convertidos en chatarra, en fin. Víctor Lepe, Felipe Vergara nos van a contar el drama a continuación que viven las víctimas de estos robos y que están haciendo carabineros también para intentar detener este tipo de delitos. Lo veo y no lo creo, la verdad. Y sé que es mi camineta porque fue por algunos topones que tenía antes de que me la quitaran y sé que es ella. A fines de julio a Cristian le robaron su camineta y esto es lo que Carabineros pudo recuperar de ella. Este caminero de profesión no tenía seguro y aún sigue pagando las cuotas de 400.000 pesos por el crédito automotriz. Yo pensaba... Estaba sin motor nada más. Claro, que estaba sin motor nada más. Pero nunca pensé que estuviera de esta forma. Digamos, es impresionante ver que haya quedado de la forma que quedó. La verdad que no... ya no existe vehículo. El sentimiento a mí me da puras ganas de llorar, puras ganas de ver mi camineta así como estaba y, bueno, es una angustia. Es terrible, es terrible que a uno le pase, a toda la gente que le han robado su vehículo le pase. En el último mes, pese a la pandemia y al toque de queda, se han producido más de 1.300 robos de vehículos en el país. Acompañamos a Carabineros para saber cómo están enfrentando este delito. Dado que ha existido una dinámica muy particular durante el último tiempo, el cual ha permitido que estos delitos se trasladen desde horarios nocturnos a horarios diurnos, ha generado que ciertos servicios policiales se trasladen desde lo que fue estos horarios a horarios más concentrados en la tarde, tarde, noche. ¡Aplia el 76! ¡No me voy a ir eso! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Es así como Carabineros ha logrado detener a varias bandas especializadas en el robo de vehículos. Este servicio ha logrado a la fecha la recuperación de más de 60 vehículos que mantenían alguna clase de encargo vigente por el delito de robo y, de igual manera, la detención de más de 60 personas que están directamente vinculadas a la comisión y la perpetración de estos hechos delictuales. Ser víctima de un portonazo es algo que quienes lo sufren nunca olvidan. Voy a abrir el portón cuando se bajan tres tipos, frenan bruscamente, se bajan tres tipos de armados y yo los veo, me aproximo hacia mi casa, pido auxilio a mis hijos y me voy hacia la parte trasera de mi casa. Hago esto y voy y llego hasta la mitad del pasaje cuando escucho al delincuente que le decía al otro vente para acá porque la llave está ahí y me devuelvo y ya habían huido estos malhechores. Este es el único registro que hay del robo de la camioneta y se ve cómo los delincuentes huyen a gran velocidad. Cristian nos cuenta que debido a la crisis económica que vive su familia había optado por suspender el seguro de su camioneta, la que aún debe seguir pagando por un año más. La verdad, las cosas con esto de la pandemia no han bajado los sueldos y todo eso. Bajó todo. Entonces, si yo no puedo estar pagando la camioneta, que era mucho para mí, y pagar un seguro que me iba a costar entre 50 y 70, 80 mil pesos, no voy a ser capaz de pagarlo. Hoy su camioneta es solo chatarra, la que aceptó vender por solo 20 mil pesos. 20 mil pesos por el resto de la chatarra de la carrocería. Y eso, apostamos por, digamos, venderla porque no, yo no puedo tenerla acá al lado de mi casa porque aparte de la angustia y la nostalgia que da verla así, como está. ¿Y esos 10 mil, esos 20 mil pesos nos sirven para pagar la notaría? Porque tuvimos que ir a hacer un tremendo tipo. Claro, la notaría, ya hay que ir a registro civil, a dar la de baja, la patente, para que nos sigan cobrando lo de la patente, hay que ir al TAC. Para Cristian y su familia, el robo de su camioneta sigue generando secuelas financieras y emocionales. No es fácil. Y hay que seguir adelante, porque somos personas de trabajo, personas honestas, que bien, quieren lo mejor para la familia, para todo, pero lamentablemente hay este tipo de gente que osufructa con la delincuencia. La camioneta de Cristian fue encontrada en este galpón de la comuna de Lampa que funcionaba como desarmaduría ilegal en la que trabajaban dos personas con antecedentes policiales por robos. Se procede a lo que es su detención mediante la figura de la receptación, motivo por el cual fueron agendados y formalizados por la Fiscalía debido a este proceso. En el galpón encontraron además otros tres vehículos robados. En cargo vigente por el delito de robo de insinuación frente a julio del año 2020. Esta camioneta era propiedad de Javier Ramos, quien había ahorrado por años para comprar un vehículo para su familia. Los sujetos nos mencionan todo el vehículo. para venderlo principalmente por parte y pieza. Las puertas principalmente las venden en el comercio informal aproximadamente a 50, 60 mil pesos. El motor, para qué decir, el capó, los asientos. Esa es la impotencia que tengo. Esa rabia, esa cólera. No sé cómo definir esto. Hace menos de una semana Javier fue víctima de una violenta encerrona donde se vio obligado a entregar su camioneta. En todo momento me gatilla su alma y me lo pone en el pecho. yo lo único que a mi forma mía salí con todas las groserías que me habló y ese intento recluirlo y le gano quizás hasta donde pude con el arma tratando de evadírselo porque estaba muy a dispararme. Le he llevado, le he llevado hasta que la final con su tamaño y su porte me gana y me golpea con el revólver a este lado donde yo ya vi totalmente la mitad del cuerpo endormecido. Da impotencia ver la camioneta de esta manera. ¿No hay nada? Nada. Celulares, llaves, plata que había que yo siempre guardaba porque nos pagaban. No, no tengo más nada. No puedo decir nada. ¡Señor, doctor Hernando! ¡Oye, vaya, vaya, vaya! Las autoridades aseguran que las cifras de robos de autos han bajado con respecto al año anterior. Pero aún sigue siendo un tema complejo. Por eso han redoblado fuerzos para detener este tipo de delitos. Ya están asaltando. Estamos trabajando en generar mayor presencia policial en los lugares que son utilizados como vía de escape cuando se cometa este tipo de delitos y también un trabajo muy profundo con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, en particular en la región metropolitana en que se han ido generando planes especiales de investigación para estas bandas que están operando sobre todo en esta época de pandemia y generando este robo con violencia e intimidación de vehículos. La idea es que casos como el de Cristian no se sigan repitiendo porque duele ver cómo todo el esfuerzo de años termina reducido en esto. No se sigan repitiendo